Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Consejo Supremo Electoral llama a participar de la verificación electoral este 24 y 25 de julio del 2021. Parque Bicentenario de la Dupla Norte lleva un avance del 70% y se espera que esté listo a finales del mes de agosto, afirma secretario general de la Comuna Capitalina, Fidel Moreno. Autoridades de salud sin detallar motivos citan al doctor José Luis Borges en el Conchita Palacios. Estados Unidos sanciona al ministro de Fuerzas Armadas de Cuba y a la Brigada Especial Nacional por la represión ejercida en las manifestaciones que dieron inicio a partir del 11 de julio. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.